La puerta Último programa, señoras y señores Último programa Me despido No me voy, me despido Porque la reestructuración de la radio prescende de mi presencia Entonces, bueno, no hay problema No hay problema Hola, Carlos, hola, Rana, ¿cómo les va? Hola, Juan Carlos Hola, Sonido Neno Rauch Hola, Damián Guzmán Hola, Miguelito Valenzuela Hola a todos, bienvenidos Eficaz Tandil, gracias por estar Lawal Cetegaray, gracias Luján Gómez, besote Fer Gómez, besote Liliana Mabel Flora, besote Ahora sigo saludando ¿Me levantás un poquito al retorno? ¿Me levantás un poquito al retorno? Último programa Hay canciones, hay primicias, muchas cosas y noticias Y así lo bien que la pasamos en la radio Fotos en el aire En AM 1180 Hay fotos en el aire Hola, 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 hola gente linda ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos A este último programa de fotos en el aire Allá en control de audio Sebastián Santoro Hola, Sebi, ¿cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Aquí que les habla Adriana Faso Juntos hasta la hora 16 Hoy tengo un invitado que va a llegar en cualquier momento Y bueno, que me encanta Para finalizar un ciclo, un programa Porque, bueno, todo indica hasta el momento Y ya está Sí, que mi paso por AM 1180 Culmina hoy con fotos en el aire Este, por una reprogramación de la emisora Así que, bueno Nada, simplemente eso Voy a saludar a la gente que está desde el otro lado Carlos Movillo, ¿cómo estás? Bienvenido, Rana Caballero Juan Carlos, bueno, sonido enano, Rauch Damián Guzmán Besote Miguel Valenzuela Eficaz Tandil Lau Alcetegaray Luján Gómez Fer Gómez Liliana Mabel Flora Besote Prima Itzen Besote, te quiero Ana María Vedat Y nosotros Yo ya, a ver Dios mediante dicen que Cuando Dios te cierra una puerta Te abre otra Así que yo los voy a mantener Al tanto, a través de Face Si, comienzo, dónde, cómo, cuándo Toda la historia Pero bueno Por lo pronto, fotos en el aire Hoy es la última foto Silvina Sosa Muchísimas gracias por estar Aquí estamos, me dicen Gracias, yo lo sé Nicole, Giorgio, gracias por estar Marcelo, Gregorio, Llanos, gracias Ana María Vedat ¿Qué? ¿Qué escuchamos, compatriota? Y qué sé yo, mi amor No sé cómo va a estar programada la radio Este, realmente no tengo ni idea No sé la programación Así que, bueno Hay programas que se sacan Programas que tienen más horario Programas que seguramente se van a incorporar Y bueno, dentro de los que no van a estar Presente, ¿quién les habla? Pero alguien va a ver Alguien va a ver, obviamente Marcela Conte Marcelita, ¿cómo estás? Bienvenida, Ana María Vedat No, y verlos No, yo voy a seguir transmitiendo Desde algún lugar Algo va a salir Algo va a salir Felicidades, Adriana Gracias, mi amor Igualmente Marcela Luján Gómez Besote, Sadri Muchas felicidades, amigo Hola, obvio Bianco Hola, bendiciones Para vos también Namaste, mi amor Jorge Cacho Alí, gracias por estar Santería Alemania Tandil Gracias Marita Ficina Besote Dante Lance Te quiero Mua, me dice Obvio Listo Transmití desde tu casa Tu programa propio Por Facebook Dale María Eva Cardoso ¿Cómo te va, mi amor? Bienvenida Isabel Cachi Valdovino Gracias por estar Abrazo caluroso Pero afectuoso Me dice María Eva Gracias igualmente Amor Estela Maris Pérez Muchísimas, pero Muchísimas gracias Juan Bocio Muchísimas gracias Por estar Y sí Es así La vida Es así La vida es un Permanente cambio Un ir y venir Un ir y venir Y bueno Lo que pasa es que Si yo hago el programa Desde mi casa Imagínate que Trasladar invitados Y demás Les va a costar más Porque estoy lejos Del centro Muy lejos De todas maneras Yo creo que Quien ocupe El espacio O quien sea También le va a Seguir dando lugar A todos los Cantantes A todas las ONG A todos los grupos Que necesiten apoyo Como he intentado Hacerlo en estos Cinco años Y este Y como creo Que corresponde Porque siempre dije Si uno en un medio No tiene Un objetivo Que es el de Estar al servicio De No tiene Ningún Ningún Sentido Nada A mi criterio Pero ese es Mi criterio Este Así que bueno Nada Dios dirá A donde iremos A parar Si se apaga Valderrama Pero este En este caso Es el último programa Con una gran sonrisa Con una gran felicidad Porque Todos los amigos Que son todos ustedes Los que coseché Durante todos estos años Les tengo que agradecer Lo mismo que a la radio Que me dio la oportunidad Durante cinco años De estar aquí En el programa Haciendo fotos en el aire Cuando todo parecía Una locura Y poder llegar a todos Y poder darles Fundamentalmente Sigo sin desistiendo El lugar A aquellos Que no tienen voz Y Y jamás Cobrarles Un centavo A nadie Por una nota ¿Por qué? Y porque Esa persona Se está ganando la vida Y esa persona También necesita vivir Y también necesita De nosotros Que somos los medios Se están desvirtuando Los valores Yo ya vengo Jorobando con eso Desde hace rato Los valores cambian Las cosas cambian Bueno Lamentablemente Adriana No cambia De parecer Entonces Es decir Yo de seguir Esperé hasta hoy No tuve novedades Hubiese seguido De tres a cuatro De la tarde Como lo hice Durante los últimos años Primero tuve más tiempo Después fueron redujiendo Redujiendo Por diferentes Este Redujeron el horario Por diferentes También Modificaciones En la programación Y bueno Llegó el momento En que Hubo que modificar Y No hay lugar Así que No hay ningún problema Quédense todos Re tranquilos Porque Algo siempre Después de todo Viene Sigo saludando A gente que no saludé Y me voy A la primera Pausa Para estar en hora Pedro Enrique Gracias por estar Raquel Mordente Besote Raúl Camaño Besote Me quedaste Sin poder venir Amor Mari Granato Gracias por estar Besote Diosa Ana María Titone El besos Acá estoy Diosa total La mía Mía La plata Gracias Rubén Barrina Gracias por estar Enrique Lagut Gracias por estar Desde el otro lado Bueno Dice Bobby Es que Si es nuevo lugar Es nuevo tipo de programa Más bien un programa Con invitados Online Si Ella me quiere acomodar Todo Todo puede ser Yo no digo que no Nada Mari Granato Lo lamento Siempre fue muy bueno Tu programa Gracias Mari Un besote Ale Roldán Sobrino mío No sé Nos encontraremos En la calle Dale Osqui Vallejos Gracias por estar Lilian Benita Rey Gracias Ale Roldán Que no decaiga Dale No Si no decaigo Yo estoy Pum para arriba Mi amor Pum para arriba Walter Vicente Gracias por estar Hola Villa Te mando feliz año Desde Miramar Besos Osqui Carlin Besos gigante Para los dos Realmente Desde Miramar Disfruten Es un carril insoportable En Tandil 35 grados Y todavía se espera más Dicen que mañana va a llover No sé qué va a pasar A ver A ver A ver Marcelito Villarreal Hola amor ¿Cómo estás? Por el mar de despedida Gracias Un beso para vos Para Marta Para toda la familia Walter Vicente Saludos Adriana Y gracias por todo Bueno Por favor Al contrario María Cecilia Marcelo Constantín ¿Cómo estás mi vida? Claro Yo la primera Se ríe Obvio Sos la única Junto A dos periodistas Más de la ciudad Que hacen notas A todos por igual Los que no ven Lo que no ven El resto Es que si no te dan Un pequeño lugar En su transmisión Están en las redes Así que chorizo Dice Y a vos te voy a ir bien Porque hiciste las cosas Bien y diferente Gracias mi amor Oski Vallejos Y acá igual Donde nos vemos ahora Gua gua Ja 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 Dense un chapuzón Por mí Por favor Dale Que hace un calor Increíble Besotes para todos Pausa Y volvemos Con fotos en el aire Último programa Gastoncito Hernández ¿Qué haces Mi vida? Ezequiel Guerra Feliz año Seguro algo bueno viene Seguro Ezequiel Seguro Estoy segura Que sí Algo va a aparecer No pierdo nunca Las esperanzas Jamás Hola Adri Besos Hola Miguelito Besos Gastón Hernández Solo Un beso grande Igualmente para vos Gastón Besote Adrián Alonso Gracias por estar allí Muchísimas gracias Invitado está por llegar No saben el invitado que tengo Lidia Costa Gracias Mil gracias por todo Y quedate tranquila Si yo los voy a mantener Al tanto A través del Face Si comienzo En algún otro lugar Horario Programa Todo 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 Pero bueno Todo tiene un ciclo Todo tiene un final No 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 Animaría No No Todo Tiene un final Todo Termina No me retes Belén Si estás ahí Ya me acordé Ya Fica la mano Me pregunté que esta parte de acá No sé qué Pepe Burbuja Roxana Gracias por estar Amor Gracias Adrián Alonso Abrazo Y lo mejor Para el 2018 Igualmente Igualmente para todos Se lo merece Yo sé que se lo merece Y va a ser así Tengo la conciencia Tranquila Porque Traté siempre De ayudar Todo lo que pude Quienes pude Traté de defender La vida La no violencia Traté de defender El derecho De los que no tienen voz Me quejé Muchísimas veces De las cosas Que consideraba Injustas Y bueno Creo que cumplí con mi Con mi tarea Pero bueno La radio tiene todo el derecho De mantener su programación Cambiarla Modificarla Y es odio Hola Adri Me fui A los chinos Recién me conecto Saludos Pepe Bruja Roxana Es mi último programa Mi amor Es mi último programa De fotos en el aire En la radio Me parece que llegó Mi invitado Ya sabía que llegaba Hello ¿Cómo anda usted? No me digas que tenés calor Acá era acondicionado Pasada las 15, 15 Y después vi que dije Pasada las 15, 15, 15 Pero no hay problema Si escuchame corazón Estás corriendo como loco Yo no me despido La cosa más importante ¿Qué querés? ¿Agua? Agua tengo Pero nada más despedida Más horrible Viejo Mi invitado ¿Se puede hablar acá? Si se puede hablar Si la gente que está ahí Al aire no sale Se escucha acá Bueno contame ¿Qué querés que te cuente? ¿Qué pasó? ¿Qué prescinden de mí? No, no pasó a ningún lado Pasó Al olvido No, ya va a aparecer otra cosa Pero bueno La radio tiene todo el derecho ¿Qué? ¿Qué? Esto no se cae Tengo suficientes lolas Para sostener No te rías Porque te he parado No sé No, te parece que Alguien han dicho Que tenías nadadoras Eras una gran nadadora Un estilo barro No hice nada Pero no ¿Qué hijo de puta que son? ¡Ay, Dios! Bueno, a mí no me gustan Las seconas Las seconas Las seconas Son, ¿viste? Es una alma De la clama Pero hay alguien Que Mi abuela Pero yo de mi abuela No era de nada Tengo Mi abuela paterna Tenía hasta los niños De los pichos Que tenía Mamá está toda encorvada Así Porque ella toda la vida Caminaba así Que era impresionante Dice que Mi abuela Me contaba Mi tía Que mi abuela Le dijo A los nueve años Desarrolló Seguro un pichos a los doce Y parecía una mujer amamantada ¿Sabes lo que debe haber sufrido? Siempre así ¿Vos la vas a ver a mamá? Sí, 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 sí ¿Hay que ponerse esto o sale? No, si querés escucharte Sí, pero enchufalo primero Porque si no No va a escuchar nada Siempre hay que enchufarlo Siempre hay que enchufar Mi amor Gracias Ezequiel Guerra de Feliz Año Seguro Algo bueno Viene seguro Miguel Ángel Valenzuela Hola Adri Besos Gastón Hernández Solo un beso grande Igualmente Adrián Alonso Gracias por estar Lidia Costa Besote Gracias por todo Venite No, no Miguelito No mi amor No, no Pepe Burbujas Roxana Gracias por estar Adrián Alonso Abrazo lo mejor para el 2018 Gracias igualmente Hola Adri Me fui con los chinos Recién me conecto Saludos Gracias igualmente Te quiero Pero vos estás para siempre Te voy a extrañar Compañera de mis tardes Bueno, no sé Algo va a aparecer No se hagan problema Angélica Renis Gracias por estar Norma Lavaroni Besote Gigante Locura José Ariel Nicolau Gracias por estar Rubén Barrena Aquí no se rinde nadie Compañera Viene algo mejor Con seguridad La resistencia Me dicen Que los quiero Los quiero Los quiero Los quiero Me han bancado Me han bancado tanto Me han bancado tanto Este que tengo acá A mi derecha También Me ha bancado tanto Algo mucho mejor Va a venir El 2018 Es tuyo Aquí te quiero mucho Yo también Amiga Gracias por estar Angelita Este también Este también Me ha bancado bastante Y le tengo que dar las gracias Y ahora le voy a dar la bienvenida Así que por favor Deje el celular ¿Cómo le va? Señor Padre Antonio Pozos ¿Cómo anda? Acá estoy recibiendo las noticias Porque está viniendo mamá Así que Ay Qué bueno Más o menos Calculo que por Sierra Grande Van a ser noche en Río Colorado Así que bueno Qué bueno Bueno Mandarle además Este decir un besote La mamá de Antonio Es una diosa total Que viene a pasar las fiestas Y el cumple con el nene también Me imagino O no Para ella sos el nene A ver Sí, sí Y bueno Qué mejor Qué mejor Qué mejor felicidad que esa Antonio Bueno Hoy es el último programa de fotos en el aire El último programa de Bueno El último de mis programas aquí en AM Por lo menos Porque no he recibido ningún tipo de notificación Así que Notificación de qué Y de que sigo de 3 a 4 de la tarde Si yo no estoy de 3 a 4 no estoy O sea No No voy a estar No había nada No No voy a estar Calculo que no voy a estar Hasta ahora no te recibí nada No voy a estar Así que me estoy despidiendo A lo mejor vienen los regalos de Reyes Vienen regalos de Reyes Vienen otras propuestas Uno nunca sabe Seguro Uno nunca sabe Se cierra una puerta Se cierra una puerta a hacer un portón Pero ni hablar Ni hablar Eso me estaban diciendo Belén casualmente Belén mejor El que conociste acá la otra vez ¿Te acordás? Sí Recién me decía eso justamente Y bueno Ha sido un año bastante movido en todos los aspectos a nivel social En todos los niveles En todos los niveles Sí, sí Yo pensaba Lo he escuchado en un programa también Como cada vez pareciera que se nos pasa más rápido Y más rápido este tiempo Donde vos dijiste Como pasó la Navidad Y estamos Sí Uno venía con otro ritmo Y yo creo que hay que recuperar esas cosas No los es fácil Hoy el tener está por encima del ser Y nos lleva a luchar tanto por tener Que nos olvidamos de vivir el momento De vivir el momento Disfrutar el momento A mí me parece una barbaridad Pero una barbaridad Por ejemplo La fatiga y el cansancio de los chicos Nosotros estuvimos hasta ayer chicos Chicos rindiendo Porque se llevan la parva de materias Por esto Yo recuerdo En mi época de docente El 15 Entre el 15 y el 18 Ya está No quedaba nadie Con esto de prolongar los días de clases Gracias a Dios Que en noviembre fue frío Porque fue frío No, porque te hubiera tocado este tiempo Sí, te hubiera tocado estos días Que a veces se ha dado en noviembre Muchísimo, muchísimo A mí me ha tocado tomar exámenes en diciembre En la época en que hacía docencia activa Y chicos que se te descomponen del calor Yo aún te puedo decir Cursando acá al profesorado Benícer Jamás tuvimos un examen después de Navidad Navidad ya estaba fuera de todo Ya fue Ya está Aparte vos veías a los chicos ayer ¿Con qué ánimo puede venir un chico El día 26 a rendir una materia? A mí me parece que No hay lógica Y el docente a tomarla Por otro lado Que también puede perjudicar al alumno Totalmente Depende de las condiciones en que venga Claro En las condiciones psicológicas En las cuales podemos llegar a... Pero psicológicamente Yo veo una sociedad Y obviamente me incluyo Desgastada ¿Entendés? Harta Violenta Sí Eso me da mucha pena Ayer lo hablaba con Adolfo Loreal Acá en el programa Y... ¿Y el qué decía como especialista? No, no Coincidimos en muchas cosas Por ejemplo A ver Estoy harta Estamos hartos De que se proteste Y con la cara tapada Yo si protesto Te doy la cara Y te digo ¿Por qué estoy enojada? Y te anteo Pero gracias a Dios Parecería que vamos a hacer un cambio En eso también ¿No es cierto? Es decir A mí me parece que La sociedad debe darse la sanación a sí misma ¿No? En el cuerpo Como el cuerpo Se va sanando ¿No es cierto? Yo daba esto A raíz de un accidente De un chico que Bueno A medida que fueron solucionándose cosas Fueron aflorando otras Porque esa es la economía del cuerpo ¿No? Del organismo Va lo urgente primero Hay que sanar esto Cuando sanaron eso O más o menos estabilizaron eso Aparecieron otras cosas Le dije ¿Y esto por qué no apareció antes? Porque el cuerpo estaba en esta situación A mí me tocó asistir una vez A una señora en Comodoro Muy mayor Que había estado caída dos días en su casa Este Me avisa la vecina Y me dice Yo hace dos días La oí por última vez Y hace dos días Que no la escucho Entonces Este Bueno Me vino a ver Porque era una señora que iba a la parroquia Cuando Voy a la policía La policía tiene que hablar con la jueza Entonces yo le pedí al comisario Me permite hablar con la jueza Digo Doctora Esta señora hasta hace dos días Era un viernes Hasta hace dos días Se la escuchó Hoy me avisaron porque no la escucharon No podemos esperar un protocolo al lunes Porque no la encontramos muerta Necesitamos entrar Voy Y me dijo Déme 15 minutos que resuelvo Me llama al estudio de ella Fui al juzgado Y A las dos horas Estábamos con la policía A la ambulancia del hospital Hace dos días que estaba caída Bueno Se la llevan la interna Yo voy a la parroquia Y a las seis y pico de la tarde Antes de la misa Voy a verla Al hospital Cuando voy a la camilla Estaba Hecha un solo hematoma Entonces me pregunta la enfermera Y me dice Padre, esta señora la asaltaron Y en eso viene la doctora Y dice No, no la asaltaron Este Lo que pasa es que estaba deshidratada Y se ha dado tantos golpes Que no aparecen los hematomas Porque esa es una economía Claro Cuando la empezaron a hidratar Y apareció Pero era un solo hematoma Todo el cuerpo Y bueno Nos va pasando esto Y ciertas cosas están ocultas Y van apareciendo Porque vamos ocultando cosas Porque Y eso también Nos pone a veces violentos El no mostrarnos como somos El tanto fingir Que también nos fatiga ¿No? Pero ¿Por qué no nos mostramos como somos? ¿Qué tiene de malo mostrarse como uno es? Porque vivimos para los demás Hay que estar para los demás Hay que estar Dejar contentos a los demás Yo siempre digo Miren Yo tengo la hija áspera Soy muy áspera Para decir las cosas A veces Tengo muchas cosas En este momento estoy con dos parroquias Tengo Las cuatro instituciones educativas En la parroquia No estoy con tiempo para franeler Nunca me gustó el franeler No Ni me gusta que me franelé No No aparte sos de poca pulga Lo problema me parece fantástico Ay padrecito Porque mire No Vení y decime Necesito tal cosa No me andes No No porque no tengo tiempo Claro Ay usted que habla tan bien Y que se yo No 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 ¿Qué necesitas? ¿Qué querés? Si le puedo dar una mano Te lo voy a dar Si te lo voy a dar Si te lo voy a decir Que no no Claro Incluso si me he peleado terriblemente Como me ha pasado con personas Y dicen Nunca pensé que me iba a dar una mano en esto Porque como hemos discutido tan fuerte Pero no ¿Por qué mezclar las cosas? No tiene sentido La discusión que tuvimos La pusimos porque yo quiero que tengas claro esto Y a mi me parece que tenés que tener claro Es decir Yo cuando asumo las parroquias digo siempre No yo soy como Pablo Vengo a predicarles a Jesucristo No dejarlos conformes a ustedes Y hoy hay una tendencia al conformismo ¿No? Por esto de que no De que se van a enojar De que si no van a reaccionar De que si esto De que si lo otro Si vamos con la verdad ¿Por qué vamos a tener? Esa es una gran Gran Dijo un gran político Y estadista El único estadista Que tuvo la República Argentina El único que pensó el país Y lo pensó desde la educación Y después de él Nunca más nadie Y hoy tenemos Una sarta de políticos En contra de la educación privada Y atacando la educación privada Cuando es un mínimo Del presupuesto Y no se dan cuenta Que la iglesia En este caso Y las escuelas privadas Están donde el Estado Está ausente siempre Que eso fue lo que pensó Frondizi Al que está donde nosotros No está Lo tenemos que subsidiar Le tenemos que ayudar Las escuelas privadas El Estado No pone Ni edificio Ni luz Ni teléfono Ni un montón de cosas No se cubre el personal No se cubre el personal auxiliar Nada Que eso es un costo Para el Estado Y dale Contra la educación privada Y dale Contra la educación privada Y dale Contra la educación privada Frondizi fue el estadista Pensó las universidades Pensó la SNEP Tuvimos el presupuesto Tuvimos el presupuesto Más alto de educación Más alto que Estados Unidos Creo en ese momento Mirá vos Por eso es lo que hemos hecho Con este país ¿Qué hemos hecho? Y bueno, porque viene la prebenda Porque viene la demagogia Porque viene un montón de cosas Yo recuerdo Acá Haber escuchado acá en Tandil Y estando presente Al padre Raúl En ese acto No recuerdo Porque viste Cuando vos no querés creer Que alguien que está dirigiendo al país O a la provincia Puede decir Semejante barbaridad Creo que fue por el año 11 o 12 Cuando vinieron a entregar netbook A esa escuela Dijo Y este año Les aseguro Que se acaba La educación privada Porque todo el mundo Va a optar Por la educación estatal Así lo dijo ¿Por qué? Porque entregaban una computadora Bueno Eso te da la La pauta De a veces La carencia mental Yo siempre digo que Si en los lugares Digamos Estratégicos Pudieran gente que sepa Yo lo que le quiero decir A los políticos Pueden hacer muy buena política Pero por favor No mientan La mejor política Es la que se hace Desde la realidad Por supuesto Que si un tipo arranca Con la verdad Lo que va a hacer No gana Pero bueno También nosotros Cuando escuchamos al político Tenemos que ver Porque a todos nos gusta Hay que aprender a leer Entre líneas Y nos queda A todos Mirá Yo siempre predico Desde la palabra Del hijo pródigo A muchos nos gusta El olor a caca Y el calorcito Y el hedor Del chiquero Entonces preferimos Estar ahí En lugar de volver A ponernos de pie Que es lo que tenemos que hacer Y a recuperar la dignidad Que es lo que tenemos que hacer Vivir revolcados En el chiquero Como dice el ambalache Si Tal cual Obvio Bianco Desde Houston Estaremos desde casa Dice Lidia Costa Obvio Adriana Yo soy una mujer Con toda la garra Luchadora Emprendetora Y madrasa Te vamos a extrañar mucho Dios quiere que el 2018 Sea un año mejor Para vos y tu familia Vamos Adri Feliz año Nuevo Y positivo Arriba Vamos Besos Claro que si Bien arriba Aurora Verón Besote gigante Besote Dios Me dice el año que viene Hacemos juntas Algo vamos a hacer Que tranquila Este era Avaro Mantelicani Gracias por estar Saludos al padre Antonio Felicidades para todos Dice Aurora Verón Gracias Mónica Buffor Besote gigante Diosa Cuantas veces has estado acá Hablando de celiaquía Ayer justamente Te fui a buscar un honorero En que yo particularmente Sé que no estás Pero no me acordé Estoy tan loca ya María Andrea Rizardi Gracias por estar Santiago Silva Besote Enrique Lagut Frondizi Coincido con Antonio Lástima que no lo dejaron gobernar Dice Quique Verónica Portilla Gracias por estar Verito Un beso gigante Una de las mejores enfermeras Que he conocido Marcelo Rizzo Besote grande 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 Pausa Y enseguida volvemos Como fotos en el área Y un beso a mi mamá Que no la saludé Que está en Rauch Besote grande Mami Te amo De rato Pero te amo Te amo Pero de rato No un tema Que me gustaría tocar ahora También así El tema de la educación La vuelta a ciertas disciplinas El tema de las responsabilidades Me habló mi sobrino de España Que ahora está en Alemania Que se fue Y yo nunca pensé Que este pibe podía llegar A pensar semejante cosa Cuando dice hoy Todos son derechos Y en la Argentina Ellos dicen No se hablan de los deberes No Y cuando vos querés hablar De los deberes Esos dictadores Sí Totalmente Totalmente Y asocian con la dictadura Totalmente Totalmente Porque es estar en la cómoda Viste Echemos mierda Sobre esto A mí me revienta Todo eso Te juro Tengo 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 Nueva Que llegó ese de la chica Esa de San Luis Que El video yo lo agarré Por qué quería ser reina Del Valle del Sol Reina de la provincia Esa de Monón Porque bueno Es que es lindo Que los chicos Sean grandes Sepan Que la madre fue algo O alguien Entonces le decía Que la madre fue algo Porque no se reina La madre fue reina Viste Si con eso Que eso vivieran todos Y entonces Les preguntan Que por una banda Así Una música Que se yo No me acuerdo Pero da una De esta De lingería De última Una mujer de la historia Moría casada No 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 Vos me estás jodiendo Un vino Un vino No sé qué Si hubita Hubita No Lo borré Esas cosas Bizarro Total Y la dieron A una ¿Creo que era la reina? A una precandidata Ah precandidata Decime que no salió Por favor Espero que no Espero que no Espero que no Espero que no Además Estos ofentes Un kilo de rospeas 89,99 Un kilo de chuletas 119,99 Paseo de la abuela Es total Es total Es total Es un poquito Porque te hace reír No lo puedo mostrar No lo puedo mostrar ¿Viste el festival de la sierra? ¿Viste el festival de la sierra? Sí Me fui a la lucha A comprar los churrascos Y a la verduría Enfrente Que te hacen la ensalita Y la cosa así Para hacer algo fresco Y la mamá me dice Padre ¿Puedo confesarme? ¿Viste? Yo iba de venir Con una carga A esta mujer Mamá de la escuela Con chicos Y yo dame dos minutos Pobre Me espero Porque a la carnicería Fiel a la verduría Cuando volví Estaba una de esta música Del sur Que siempre Los medios Y yo entré Y yo decía Bueno Estaba confesando Una de ellas Claro Pero yo no sabía ¿Cómo me dijiste Puedo recordarme el hoyo? Sí Te lo recordé Después te dije Perdón No lo sabía Bueno Yo digo Es por un tema en especial Sí, sí, sí Ahora hablamos De todos esos temas Un kilo muy grande El 19 Con la escuela Estaba votando firmas Para sacarme ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Qué dijiste? Para sacarme De la escuela Eché un padre del acto Por irrospecioso Por no hacer silencio Cuando la maestra pidió Siguió moviendo sillas Y acomodándose ¿No te das cuenta? Bueno, ¿qué me importa? Yo no No Bueno, se complotaron algunos Se fueron Se complotaron Y esperaban Y no cerraban Pero te das cuenta No cerraban la puerta De calle Esperando que yo vaya a cerrarla Y no dejaban a la gente Que cerraba la puerta Yo tenía los aire acondicionados ¡Ay, Dios! Esperando Y pasó un amigo Y se quedó adicionado Porque si sale Si viene a cerrar la puerta Que venga Él sí es macho Y se lo retagamos A parada Entonces yo no quise ir Porque yo iba a ir Pero iba a llamar a la policía Y ahí sí suspendía el acto Y ahí sí suspendía el acto Entonces yo Bueno, ya fue bastante No lo quise suspender el acto Bueno, tuve que proceder Tengo dos despedidos hoy Y a eso Bueno Bueno La cuestión es que Sí Entonces Con un amigo Que me dice Che, ya te estás montando firma Vale Le digo Deciles De parte mía Vos que sabés quiénes son Le digo Que vengan Que yo firmo primero Hace dos años Que le pedí al obispo Que me saquen las escuelas De encima Le digo Y sabés qué Si Quiero saber Porque si ellos logran Lo que yo no logré Le saco una nota De agradecimiento En el diario Y les convito a comer Compro dos corderos Y los invito a comer corderos Vale Le dije así Se cagaba Le decía Se los voy a decir Decíles por favor Que me vengan a pedir la firma Que yo firmo Que lo hagan Que se les sirven Que junten 800 firmas A ver si al obispo Le entra en la cabeza O que habrá con al obispo Eso Y bueno Uno de los mail anónimos Que llegó Y que yo No sé Yo procuro Quién puede ser Yo le contesté Dice que Él le contestó Que ¿Qué hace Walter acá? Que La culpa es mía Dijo Porque el padre está No puede estar con cuatro escuelas Una parroquia Dos capillas Y así El encargado del Inca Vale Uno de los voceros del Inca No sé qué hace el aparato Este gano Viene en el barrio ¿Allá? Otra vez me dice Che Me parece que somos Vecinos Que se yo No tengo ni idea Cono con vecinos de cada lado Sí Te vi cuando te debiste Algo 84 Tarado Tan vecinos somos Que pone cortinas Estaba tan De calor que hace No puedo tapar eso No tengo No tengo nada Son puros vidrios Son todos Una pecera Una pecera Así de cemento Así de terapol Así de cemento No tengo que poner aire acondicionado ¿Con qué? ¿Con qué? Con la sandía ¿Qué haces mi amor? Repartí la sandía ¿Qué haces locura? ¿Cómo andás? Te presenta el padre Antonio ¿Qué haces mi vida? Así que ese es Info del espacio Datos Qué lindo Hoy es el último programa mío Acá Sí, sí Si te estabas siguiendo en vivo Ya se se ha enterado Y bueno Eso es todo info De lo que hemos trabajado este año En gran parte Vos nos has apoyado En el programa Así que creíamos Bueno Silvana Silvana Masa también Nos ha estado Me encanta Me encanta Me encanta Bueno, yo de todas maneras Desde todas maneras Donde esté Ya vas a saber Bueno, sí, sí, claro Papá Son sobres que hicimos este año Con una ficha Con ciclón Me encanta Sí, la de Rana Parece que es dinero De esta familia Serracha Sí, pero lo llevaron a cortar No, no, lo cortamos nosotros No, no Lo cortamos y lo salvamos nosotros Genio Así que bueno Muchas gracias Gracias a los que más Te quiero Gracias Buen fin de año Bueno, sí Yo agarré un topo así De formularios Que le habían dado a la escuela De cuando Quebró la agrícola Nancy Fernández Gracias por estar Daniel A Ricardo Vaya, me pongo los anteojos Porque si no, no veo nada Aníbal Horacio Gargalloni ¿Qué haces? Primo ¿Cómo andás? Susana Antón Bienvenida Así que el Frisa Gracias por estar Juan Carlos La Pola Besote gigante Allí en Rauch Beneniscura Besote Gabriela Gómez Juan Carlos La Pola Mucha suerte amiga Y siempre adelante Un beso grande Por supuesto Recién acaba de irse Walter Qué sobre divino que me trajo Del espacio Inca Unicen Que durante este año 65 proyecciones especiales 21.255 espectadores 289 funciones comerciales 27.863 espectadores Total 49.118 espectadores En el año 2017 El equipo de trabajo Carla Martínez Coordinadora Mónica Guzmán Mariana Leti Mariana Leti Nicolás Lustó Walter Vicente Eduardo Martínez Muchísimas Pero muchísimas Gracias Funciones con invitados Especiales Artistas Que siempre están Acompañando Instituciones Con las que articulan Ciclos especiales Realmente Y bueno Después una serie De fotos maravillosas Así que Millones Millones De gracias Salín Caunicen Y una notita También Que dice Le dijo Usted Con motivo De hacerle llegar Un saludo especial Para estas fiestas Agradeciendo Por este medio Su compromiso Con este espacio Creo que Estos proyectos Solo son posibles Con el aporte De personas Comprometidas Con su labor Diaria Y con la universidad Personas con las cuales Prevalece el trabajo En equipo Y el respeto Muto Muchas gracias Por el acompañamiento Felices fiestas Carlos Martínez Muchísimas gracias Equipo Del Espacio Inca Unicen Besote Gigante 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 Y muchísimas Muchísimas gracias Lo mismo que le dije A Walter recién Este donde esté Siempre van a poder Contar conmigo Ya sea Del Espacio Inca Ya sea De todos Todos los cantantes Actores Actrices ONG Lo que sea Lo que sea Nahuel Barone Gracias por estar Lo mejor para vos En este 2018 Seguirla Pola Besote Grandote Gabriela Gómez Hermosa Lo mejor para vos En el 2018 Besote Gracias igualmente Y recién estábamos Hablando en el corte Con el padre Antonio Acerca de De justamente De muchas cosas De educativas ¿No? Claro Quiero hacer un paréntesis Sí, dale Yo creo que Una de las cosas Que me impresionó Cuando yo vine a Tandil En el 1977 Era la oferta cultural Que tenía Yo acá llegué A escuchar la orquesta De Varsovia Que se yo Cuarteto de cuerda Del Colón Impresionante Y sigue teniendo Fíjate Qué bendición Tener una universidad Con este espacio Con estas proyecciones Totalmente Digo Tenemos que aprovechar Mucho más Y disfrutar Y ser agradecidos Más allá de lo político ¿No? De este lugar Que tenemos En Tandil Y a todos Los que hicieron Posible Salir Con la universidad Y a toda la gente Que ha hecho posible Vos recorres Y hay pueblos Sociedades Muy lindas ¿No? Pero la riqueza Arquitectónica Que tiene Tandil En edificios En edificios públicos En edificios Que están siendo demolidos ¿No? Sí Desgraciadamente Y esa educación Yo sé que cuesta mantener Pero vamos a Europa A ver lo que acá Estamos demoliendo De acuerdo ¿No? Y borrando un pasado Que bueno Puede ser Yo Vos vivís en el barrio Nuevo este Allí Que está dentro De mi jurisdicción Parroquial Y el cartel Anunciado No Tandil Y realmente Vos ves toda una proyección Con espacios verdes Con espacios de juegos Con todas estas cosas Únicas ¿No? No hay otra cosa En un país Que en la provincia Que te puedas llegar a encontrar Con una cosa así En un marco natural Como este Sí, totalmente Que eres para levantar Un árbol Sí Y la pala Te traspasa la mano Porque te encuentras Como una piedra Claro Bueno Pero viste Esa es la realidad Tandil es la piedra Claro 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 Que sí Pero también es muy verde Es muy fértil Y vos ves fotos antiguas De Tandil Y Tandil no tenía el parque Era una piedra pelada Y el Calvario Era una piedra pelada Y la modicia Era una piedra pelada Y sin embargo El esfuerzo De aquellos que a lo mejor Ni llegaron a disfrutar De la sombra O de la frescura Esto me hace acordar El cuento del sembrador ¿No? El loco El sembrador El loco Que sembraba la heladera De la montaña Para que los demás Pudieran disfrutar De algo algún día Que no estuviera Ese cuento de la abuela Hablamos de educación Hablamos de educación Hablamos de educación A ver Para que Tengo acá Mensaje para vos Para todos Y hablamos de educación Sabia Rauch Gracias por estar María Eva Cardoso Mil bendiciones Para los proyectos ¿Es ese? ¿Es ese? El negro come No sé si lo conocés Oh El negro toro No sé si lo conocés Si lo hay Si lo hay Bueno Cuéntame niño ¿Vas a venir negro El 30? ¿O no vas a venir? No, no creo que venga No No creo que venga Para los amigos Nunca tiene plata Ese, viste No, pero depende Para andar Por ahí sí Ponelo ahí No sé, falta que la gente Me vea Ya sabe No importa Que es tu último programa No importa No sé Mi programa es igual Como dijo Sarmiento Viste Cuando fue una vez Al Senado Dice No sé para qué viene Dijo Si es zorro Como una tapia Yo no vengo Para escuchar a ustedes Si no que me escuchan a mí Un chulo Que rabia el viejo Hasta el último momento Yo no lo quiero mucho Sarmiento Te digo No, no Como a veces no lo queremos a Roca Ay, Dios mío Yo cuando leí A los otros días El análisis De la ley 1420 De enseñanza Que trajo hasta la expulsión Del nuncio en la Argentina Cosas horribles Que se vivían en aquel tiempo Una ley Modelo de educación ¿Sabes lo que esa ley proponía? No Que el padre que no manda al niño A la escuela Debe ir preso Y el chico que no va a la escuela Debe ser llevado a la rastra No, acá hay violencia No, sí, sí, sí Todos son derechos Ningún Ninguna obligación Y ningún deber Pero bueno Así estamos Y estamos en un cambio generacional Donde lamentablemente Los chicos Están bien Y los padres Están transgresores Agresivos Y yo no entiendo Cómo esto De que llegan padres A pegarles Yo tuve un episodio El otro día en la escuela Y después Fue muy feo Si lo tengo que hacer Lo vuelvo a hacer Yo sé que tengo Un modo que no gusta Pero no me queda Otro camino Porque Las personas violentas Estas personas Que violentan Que son capaces De violentar a otros De esta manera Son los que mañana vienen Y le pegan a las maestras De acuerdo Entonces yo creo que hay que volver A una disciplina Un orden Ahora yo hablo de esto Y soy milico Dictador No, ni estoy con la dictadura Ni soy milico Soy educador De alma Y hice mi carrera Y yo gracias a Dios La educación El tercer mundo De la década Ya fue Donde lucharon Por muchas cosas Había educación Había respeto Había un montón de cosas Generó mucha violencia Sí Pero también es cierto Hoy el tercer mundo Comparado con Con lo que nos toca vivir Es el primer mundo Con esta cuestión Donde tenemos todas Todas unas leyes Yo lo dije acá un día Con Quique Labuda Hacía un cambio de programa ¿No? Este Tenemos leyes ejemplares Leyes Leyes La ley de tránsito Nada más Y fíjate Este Hoy Yo venía para acá Una señora Con el celular hablando Doblando En una esquina Y llegando a una avenida Que no hay semáforo Iba esa camioneta Bailando para los cuatro costados Y vos les decís algo Simplemente para cuidarla A ella Te agreden Te hacen factos Te hacen de todo Yo no pongo el papel de víctima Digo Como educador Todos debemos ayudarnos Entre todos Los motos que te pasan sin casco Por Dios Con un estruendo Que por poco no te deja más sordo De lo que uno está Suiza tenía un problema De Que querían ponerla En su momento La La obligatoriedad del casco Te estoy hablando Treinta años atrás Cuando todavía no era obligatorio Allí se ve Al menos en algunos De los sectores de Suiza El uso del cinturón De seguridad Concientizaron tanto Sobre el cinturón De seguridad Metieron la ley Con las dos cosas Y salieron las dos cosas Obligatoriedad del cinto De seguridad Y lo otro Que había salido negativo Que nadie quería usar El cinto El casco De la Y salió La metieron No me la leí Primero era lo del cinturón Pero abajo Más chiquitito Decía El cero del casco El uso del casco Tenemos que Tenemos que recuperar Muchas cosas Para eso Necesitamos todo El trabajo del mundo El trabajo de la sociedad El tuyo El tuyo El tuyo El mío El de cada día Con Con nuestros hijos Con nuestra familia Con los amigos Con todos Yo estoy Me parece que hay Muchísimos logros Así a nivel de la ciudad ¿Cómo puede ser Que todavía Te metan edificios De siete o ocho pisos En el centro? No, basta Y nos vemos Que lo están haciendo En Europa Te respetaron el frente No te dejaban de moler nada Te daban un sector Bueno, ahí Hacer rascacielos Lo que vos quieras Hacer lo que quieras Pero en ese otro lugar No ¿Por qué tenemos que meter Y romper el esquema De una ciudad Que fue pensada De una forma Y que está totalmente Desvirtuada Absolutamente Desaparecen Casas bellísimas Parques Gente que pierde La intimidad Todo esto Por ganar una vista A la sierra Que después te hacen Otro edificio al lado Como me pasó Con una persona Dice yo que había comprado acá Porque tenía Dice hoy me taparon la vista Claro Y había comprado Pasó lo mismo en Comodoro Hicieron un edificio Malvinas En un terreno ganado al mar Bellísimo Los vendieron carísimos Porque tenían la vista Vino el plan reactivación Del funcioni Y le mandó En todo ese terreno Unas torres De 15 o 20 pisos Claro Qué lindo el vecino Que se hagan Y había pagado Y encima entre medio Una bruta cochera Para poder guardar Digo Pensamos la ciudad Vos vas a Puerto Deseado Puerto Deseado es una ciudad Que fue proyectada Hacia el futuro Desde la década del 40 El 30 Si ya está pensado Dónde van a ir las cloacas Cómo van a ser los espacios verdes Por dónde va a estar la entrada Cómo van a ser las avenidas Los accesos a los futuros hospitales Centros Está todo pensado Esto es lo que Hoy hablábamos De Frondizi Un tipo que pensó El Estado Hoy estamos pensando A ver cómo ganamos Las elecciones mañana Y entonces Negociamos cualquier cosa Ese es el problema Cuando el ser humano Empieza a negociar Cualquier cosa Y en ese cualquier cosa Entra todo Cuando pensaron Esta ciudad Tan bella Cuando pensaron Y planificaron Esa diagonal Al parque Y el que pensó Al parque El que levantó El cementerio De ahí Trasladó el cementerio Para que tuviéramos eso Pensó Todos nosotros Y a lo mejor No lo disfrutó Y tenés hoy Como en Comodoro Donde faltan Espacios verdes Que se yo Unos concejales Que vendieron una plaza Vendieron una plaza Entonces yo el otro día Venía ¿Cuál es la calle Que pasa por el parque Borriendo el parque? Andamos No se lo Bueno La que está De la fuente De la Nereida Para allá Hay una parte Que no está pavimentada Hay una parte Que le falta Cordon Es bellísimo Se pase Y a alguien Se le va a cruzar Un día Que para ganar Impuestos Y vende Todo ese frente Entonces el que construye Iba a tener El fondo del parque Porque así Surgen las ideas Así 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 Te termina Vendiendo Cualquier cosa Antonio Me tengo No 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 Me tengo que despedir Mi amor Bueno Te dejo unos minutitos Para que le des un mensaje De fin de año A toda la audiencia Y después Y después Me despido Yo propuse Este año En el Adviento Una conversión Del corazón Para poder llegar A vivir Lo que realmente Es la Navidad Y puse Los tres ejemplos De los samaritanos De samaritanos Samaritano Era lo último Porquería Que había sobre la tierra Después del cerdo Por judío Y entonces Jesús Pone Tres 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 samaritanos Dos son hechos reales Y uno es una parábola El primero El de la samaritana Que va a buscar agua A la boca del pozo Y se encuentra con Jesús Tienen un diálogo Jesús le enrostra Su verdad Y su pasado Y ella no se ofende No se raja las vestiduras No va a hacer la denuncia Por discriminación Ni hace una cosa Por querella Por injurias Y calumnia Cuando Jesús Y ella se va Jesús le dice Bueno Tráeme a tu marido Y ella le dice No tengo Y dice Decís la verdad Porque el que tenés Los siete que tuviste No fueron tuyos Y el que tenés tampoco Y ella no se ofende Va al pueblo A buscar Y dice Me dijo todo De mi vida Me dijo mi verdad Este es el Señor Entonces Buscar la verdad Abrirnos a ella Convertirnos De verdad Hacernos discípulos Y misioneros El segundo ejemplo Es el del buen samaritano Esa es una parábola ¿No es cierto? Que un teólogo español Propone verla Como un cuadro Un tríptico En el primer cuadro Dios que nos contempla Y nos mira Como estamos Heridos Caídos Abandonados Asaltados Robados Moribundos Segundo cuadro Ese Dios decide Venir hacia nosotros Y pinta Y Jesús al samaritano Que se llega Se abaja Se hace uno de nosotros Lava nuestras heridas Las vendan Nos cargan la montura Tercer cuadro Nos deposita en la posada Que es la iglesia Para que nos cuidemos Las buenas obras Que sostienen La conversión De un corazón Porque la conversión Debe ser permanente Que era lo que Habíamos hablado Con la base samaritana Y el tercer momento Es el de los Diez leprosos Que le salen Al encuentro Que lo reconocen Lo invocan Como lo que Jesús es El hijo de David El Señor El que los puede salvar El que los puede sanar De esa enfermedad Que los excluía Eran los excluidos De la sociedad Y piden Y Jesús Les hace una propuesta Muy simple Y ellos obedecen Por eso la obediencia De la fe Que sana y salva Estos diez leprosos Jesús lo único Que les dice Vayan a presentarse A sus sacerdotes Jesús que les está diciendo Viva su fe En la vivencia De la fe Está la salvación Cuando Ellos se dan cuenta Que están curados Uno solo vuelve A darle gracias A Jesús Y a un samaritano El ser agradecidos Y así llegamos A la Navidad Que yo decía Bueno hay que ver Donde está el pesebre Hoy Porque el pesebre Que armamos En la parroquia En la casa Es el histórico Ese fue Bueno donde está el pesebre Y a mi se me ocurría Pintar el pesebre De hoy En la parábola Del hijo Pero digo Estamos en la casa Del padre Nos revelamos Nos vamos Gastamos Nuestra libertad Usamos mal Ese maravilloso don Que es un regalo Y una tarea Tal cual Decidimos volver El padre sale Al encuentro Nos abraza Nos besa Nos pone ropa limpia Sandalias Y comienza la fiesta Mientras que hay uno Que se queda afuera Que es el hermano mayor Que ahí están todos Los auto excluidos Aquellos de que Porque a mi no me gusta Porque a mi me parece Que por lo que fue Se quedan afuera Entonces están los excluidos De verdad Pero son mucho más Los auto excluidos Son más los auto excluidos Entonces el concepto Para mi de la navidad Hoy es el encuentro Y contemplamos incluso El pesebre histórico Porque ahí se encuentran María José Tengo que ir mi amor Y me voy Gracias por el aguante De todos estos años Y que de verdad El 2018 El saludo de los ángeles A los pastores Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Amados por Dios A los hombres Que se dejan amar Que nos dejemos amar por Dios Nos dejemos abrazar por Él Vivamos en la verdad Cada día del 2018 Gracias Antonio Muchísimas gracias Gente linda Me tengo que ir Ya me pasé No me odies más No vas a tener que lidiar más conmigo Cachito Bueno Mucha gente que tengo por acá Carlos B. Cedilla José Balbuena Adolfo Francisco Campelli Cristina Asís Karen Chiclana Champier Natalia Saiz Y Spil Sandra Fernández Gracias por haber estado Durante todo el año A mi lado En mis tardes campesinas Nunca dejes de sonreír Y jamás olvides La vida es bella Feliz 2018 Besos Gracias igualmente Champier Natalia Saiz Y Spil Hola Adriana Feliz 2018 Para vos y todos los oyentes Flor Pradar Gracias Gracias Adri por todo Esto no termina Seguimos en contacto Y éxitos en lo nuevo que llega Bendiciéndose tu próximo éxito Besos Bendiciones Bendiciones para vos también Verónica Viviana García Gracias Besos negro Un mando inmenso Bueno Gracias C. Veloz Gracias Alejandra Puig Gracias a todos Cinco años Duró Fotos en el aire En AM180 Quien les habla Adriana Facio Junto con Sebastián Santoro En control de audio Les decimos muchísimas gracias Por habernos acompañado Por habernos aguantado Y ruego ¿Sí? A las autoridades De la radio Que no dejen de dar espacio A la gente Que lo necesita Quien les habla Adriana Facio Les desea lo mejor Cuídense mucho Amense Por favor Basta de violencia Basta 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 Vivamos Y la vida es bella Los amo Los amo de verdad Y de corazón Mil gracias Hasta siempre Buen 2018 Que no dejen de la vida Que no dejen de la vida A la vida es bella Que no dejen de la vida Los amo de verdad Y de la vida es bella ¡Gracias!